A ver si le pasará a tu hijo, a ver, ¿qué harías así si le pasa a tu hijo? ¿Qué tipo de puta te vengo a chupar tu pibe? Pucha, de tu madre, mi hijo se ha quebrado, tiene un clave en la piel. Vos me lo vas a pagar, hijo de puta. Ya me la propuso, está patrullada. ¿Dónde está? Eh, mami, me ha ratado un de todos los papás, mis papás. ¿Dónde está? ¿Dónde está la de la mamá? Dale, la sube inmunda. No le conviene, no le conviene, porque le tocan todo. Yo te conozco a vos. Vos no me conocés a mí. Él es el gran señor, claro. Él es el gran señor, al agarrar los chorros, boludo. Todas las noches nos vienen a tirotear. Todas las noches nos vienen a tirotear. Ustedes me tragan los pies. Ustedes me traen 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 los pies.